Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo y seguimos con la serie de Alejo y Goa y la muñeca maldita que... Oye, la he capturado. Sí, 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 no, no. Me he ido a la casa de Alejo y le he dicho, dame la muñeca que yo te protejo. Yo la pillo. Mira, mira, fíjate. Fíjate la muñeca que tengo. Bueno, no es que tenga una muñeca maldita, es que tengo dos. Una que no puedo sacarla de la caja todavía porque me da miedo. Un muñeco de payaso de la de web. Y no todavía he guardado el muñeco que hice el ritual que, fíjate, otro muñeco. Los he dejado ahí, ¿vale? Por si se mueven o cualquier cosa que le echéis un vistazo. Los he dejado ahí porque me dan miedo, ¿eh? Me están mirando fijamente. No me mires, ¿eh? No me mires que me pongo nervioso. Fíjate, fíjate, fíjate. Habla con una lengua rara. ¿Qué está diciendo? No es un humano. ¿Qué querés con esta muñeca? ¿Es algo tuyo? ¿Qué dice? Se lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar. ¿Y la luz? ¡No! ¿Pero por qué le das a la muñeca? ¿Pero por qué le das a la muñeca? ¿Pero por qué le das a la muñeca? No, no corto la luz, porque hay luz. Y la única que se iba a poner locas y encontrábamos la muñeca. No, hay luz. Uy, ¿pero qué? ¿Pero qué había en la muñeca? Y es la única luz prendida. O sea, ¿un nombre no nada? No es que cortó la luz. Es que apagó las luces. A ver. ¿Ves? Hay luz, sí. Apagó las luces. Chicos, la sangre. No está más. ¿Estamos acá? Chicos, yo espero que ahora sí me crean que esto no es una persona. Es algo paranormal. Ya estamos claros de... Uy, se ha caído. No sé ni cómo se ha caído. No, no, no. Imposible que sea una broma. ¿Y entonces qué hacemos? No, no. Fallamos a quitarle la máscara. Eso es lo que tendríamos que haber hecho desde un principio. Pero es que a mí me da miedo tocarla. Yo no me atrevo. Yo puedo. Yo puedo sacar la máscara. Quitarle la máscara. Preparate, corregamos por vos. Vamos a la experiencia. Cuidado. Ten mucho cuidado. Ten cuidado. Chicos, llegó el momento. ¿Lo hacemos? Sí. Hay que hacerlo y ya salir de esto. Sí, terminemos esto de una vez. Vale. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? Vale. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? Qué locura. Vamos, vamos. Por cierto, mucha gente me deja comentarios de Anielo, ¿por qué ves esta serie? Que es falsa. ¿Sí? O sea, tú. ¿Lo has sacado tú? O sea, tú lo has. Es un investigador profesional y has. Esta serie la vemos como si fuese una serie de Netflix. Una película. Es una serie que está guapísima y que tiene. Está todo muy bien hilado. Si podemos ayudarles y podemos teorizar para ayudar a Alejo y a todos sus compañeros, es mejor que mejor. ¿Vale? No podemos volver a quedarnos afuera más tiempo. No, no, mira, mira. Ni Odín quiere entrar. Ni Terano quiere entrar. Bueno, 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 bueno. Estamos sintiendo algo. Es que los perros sienten cosas. Entremos y salgamos de esto. Yo estoy muriendo de la ansiedad. ¿Quién tiene las llaves de la vez? Pero si no dice algo y nos lastima. Tenemos que pensar bien un plan. Tenemos que hacer que Odín vaya a hacer algo más grande. Le estás como sintiendo más todo. Él no va a entrar solo. Yo voy a entrar con Odín. ¿Seguro? Sí, sí. No puedo mandar al perro solo. ¿Y si le hacen algo? No, pongamos en la condición. Si entramos, estamos todos juntos hasta que salgamos. ¿Vale? Chicos, acuérdense de suscribirse ahora mismo. Porque si 10.000 personas se suscriben, vamos a seguir haciendo videos de la muñeca. Pero solamente si 10.000 personas aprietan el botón de suscribirse de abajo de este video ahora mismo. Chicos. ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Dios. Y está todo dado vueltas. Estuvo buscando algo acá en la casa. Otra vez se ordenó todo por maldad. No, no, estuvo buscando algo. Miren. Ah, el que está buscando. Allá, otra vez el cofre. Vale, vale, vale. Teorías, teorías. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde? Estuvo jugando con las muñecas. No creo que estuvo jugando. Vale, vale, vale. Porque se lo está planeando como un ritual o algo así. Hay muñecas que no saco de la caja. Algo significan estos. Mira, acá hay un niño. Acá está la que decíamos que era la bruja. Y esta, la niña. Vale. Esta está dada vuelta. No la toques, no la toques. Pero dale la vuelta, a ver. Mira, tiene el mechón de pelo acá. Uhhh. Mechón de pelo. Esto significaba algo. ¿Y está calva? ¿Pero esa muñeca siempre ha estado calva? No, sí, no sé. A ver qué onda. No, en serio, paren. ¿En serio que ustedes quieren subir? Obvio que tenemos que subir. De repente he escuchado. Esa muñeca, la del medio. ¿Ustedes las movieron? No. ¿Por qué? Se movió, ¿verdad? Se movió. Se movió. Chicos, se acaba de mover la muñeca. Se acaba de mover la muñeca. Hay que meterla en el baúl. Pero si está igual que antes. No, no, no. Antes estaba sentada y mira cómo está ahora. No, bueno, tiramos todas las muñecas adentro. Todo adentro, chicos. Todo adentro. Adentro, adentro eso también. Y cerralo. Cerralo. Chicas, no sé si se quieren quedar. Yo me voy. Yo también. Me voy. Yo me quiero ir. No, tomás esto, de verdad. U. ¿Qué? Estás acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo también lo escuché. Es un paso, es un paso. ¿Dónde está en la vida? Ey, tío, espera, no va a la solo. Ey, Abel. Hostia, digo yo, ¿qué es esto, tío? Se ve como un colejo ahí. Abel. Abel. ¿Qué le pasa? Está actuando rarísimo. Ey. Abel. Ey. ¿Qué le pasa ahora? No, vení para acá. Vení para acá. Vení para acá. Vení. Entra. Vení para acá. Vení para acá. ¿Qué? Mira, Ela. Ela está ahí. ¿Está ahí la muñeca? Ella no se quiere ir de ahí, mira. ¿Qué? Vení para acá. Ella, vení, vení. Mira, tiene carajo. ¿Qué le pasa? No, 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 chicos. No, 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 no. No, me atrapó. Vieron, no teníamos que entrar. Pero, ¿y la muñeca? No entiendo. Si acá está su ropa, desapareció. ¿Qué? Eso no es su ropa, mira. Qué está su pelo. Por eso, chicos, lo hicimos. Al sacarle la máscara, como que se evaporó. Quedó solamente... Vale, pero vamos a hacer un pequeño recuento. Todo esto empezó por una caja de la D-Web que han comprado. En esa caja de la D-Web había muchas muñecas y había cositas como que algo se trataba, ¿no? Como que había varias muñecas, al parecer había como una bruja, había como un niño, muchas cosas. Ok, y esto ha llegado a evolucionar de que ha vuelto la muñeca que hacía mucho tiempo atacó a Alejo y a todos sus amigos. Pero en verdad la muñeca no era, sino se estaba haciendo pasar por la muñeca para dar miedo. Cuando le han quitado la máscara a la muñeca, se ha transformado en otra cosa. Que es como, parece ser una muñeca que le vino de la caja de la D-Web. Bueno, su ropa y su máscara. O sea, es algo peor. Extraño y de verdad les digo la verdad, no sé ni cómo llegué acá arriba, algo me pasó. Tengo una sensación muy extraña de cómo va a suceder. Igual, chico. No, 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 no. No, 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 no. Es la muñeca. Chicos, una ventana, salgamos de la casa. ¿Por dónde? Salgamos de la casa. Ah, Odín. Pero, ¿quién le abrió la puerta? La puerta estaba cerrada. Ahora hay que ir a ver quién está ahí. ¿Alguien le abrió la puerta? No, no, yo de abajo. Pero para, nadie va a decir nada de todo esto. ¿Cómo se va a evaporar la muñeca? Obviamente no se evaporó, si abajo la casa está destruida. Por eso. Chicos, claramente acaba de abrir la puerta a la muñeca otra vez y pasó, di. Chicos, vengan. A ver. ¿Qué pasó? Creo que sí, está acá. ¿Qué pasó con el chico que te amaba? Oye, pero ¿por qué estás actuando tan raro? Sí, ya. Como si supieras algo. Porque lo siento, lo siento, no sé, tengo ningún presentimiento. ¿Qué? ¿Por qué la cama estaba hecha? Estaba toda ordenada. Bueno, porque se ha echado un ratito. Se ha echado un ratito. ¿Qué? 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace, chicos? Ey. Ey. Por favor, por favor. Ey. ¿Qué hace? Ey. Ey. ¿De qué te reís? Abel. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Por favor, si es una broma, por favor, dejadme asustado. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan? No, no, no. Tenemos que salir de la casa, chicos. Tenemos que salir. Mirad cómo está actuando Abel. Vení, vamos. Vamos a la casa. Y le está atacando. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Otra vez el perro. Es como Odín. Está queriendo meterse con Odín. Mirad, se metió ahí. Se metió solo ahí. Odín. ¿Estás bien? Ey. Uy. Está muy bravo. Está bravo y nunca está así. Chicos. Bueno. 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 No, pero es que yo sabía que lo tenía que vigilar. Bueno, 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 bueno. Abel. Abel, ¿dónde estás? No, acá no está. ¿Qué, qué, 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 qué? Hombrana, hombrana. ¡No! ¿Qué? Abel. ¿Estás bien? ¿Acá está eso? ¿Qué te pasó? Abel, responde. Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Está abajo. ¿Abajo? ¿En qué parte? Está abajo. No sé qué decirles, chicos. Solo vi cosas. Chicos, bajemos despacio, porque si Abel dice que está abajo, desconectaba. Bajemos despacio. ¡Ey, ey! Silencio. No entiendo nada. ¿Qué? Chicos. Ahí hay algo. Vale, vale. Está la muñeca ahí. ¿Pero qué está haciendo ahora? ¿Está jugando con muñecas? ¿Qué es eso? Espera. ¿Qué hace? Espera. ¿Otra vez? Es como que le está trayendo. Es la muñeca. No, no es la muñeca. Tiene otro vestido. Tiene. Es. 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 Es lo que estaba atrás de la muñeca. Es lo que estaba atrás de la muñeca. Bueno, bueno, bueno. Que está trayendo. ¿Qué, qué, 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 qué? No, no. Ey, no. A ver. ¿Qué hace? A ver. A ver. ¿Qué hace? Soltá, soltá. Soltá esa muñeca. Soltá esa muñeca. ¿Qué hace? ¿Quién sos? ¿Qué querés? ¿Por qué estás acá? ¡Hostia! ¿Qué? Que ha dicho que quiere matar a quién. No, no, no. Yo no. Amiga, anda para allá. Amiga. ¿Por qué a ella? No. Amiga. Amiga. No. ¿Pero por qué? Amiga. Vení, amiga. Ven. No. Ah. No ha dicho nada. ¿Cómo desapareció? Hijo, mi señor. Lo he agarrado del cucho. Bueno. Dejala. Dejá esta muñeca. Dejá esta muñeca. Sáquenle la muñeca. No. No. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Volviste a ser vos? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que pasó? Mirá lo que hiciste. ¿Qué? Le rompiste una muñeca. ¿La rompiste toda la muñeca? ¿Pero recordás que la muñeca estaba acá, no? Que apareció, que agarró a Valen, que me empujó a mí. ¿Te acordás de todo eso? Están mintiendo todos. No. Le rompiste la cabeza a la muñeca y señalaste a Valen. No. No, esa fue la visión que yo tuve. Que eso es lo que le iba a pasar a ella y yo no se lo quería decir. No, no fue ninguna visión. Pasó. A mí me agarró la muñeca y después desapareció de la nada. O sea, está como posiguiéndolo, ¿no? Por favor, háganme caso. Necesitamos irnos de acá. Necesitamos irnos. Está como posiguiéndolo. Bueno, listo, vámonos. Míralo. Mira, chicos, mira. ¿Qué? No. Mira, quítate. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué eso? ¿Cómo lo puso eso? Esta es la cara de la muñeca. De esta. La que vos rompiste. Y esta es la otra, la que salió con sangre. ¿Pero por qué la colgó en la pared? ¿Qué quiere decir esto? No entiendo qué significado se supone que tiene esto. ¿De verdad no tienes idea? No, ¿vos sí? Todo tiene que ver contigo. ¿Cómo? ¡Mío! ¿Cómo? ¿Qué hay? ¡No! ¿Qué hay? Déjame ver. Chicos, ¿esto de cuándo fue? No sé, pero justo estás al lado de la primera muñeca que vimos. ¿Cómo? Fue la... ¿Esa es la muñeca antigua? Es que te lo dije. Todo tiene que ver contigo. Todo tiene que ver contigo. No, no, chicos. Vayámonos acá. Permítenos dormir hoy en tu casa, por favor. Sí, sí, sí. Y venimos mañana de día. ¿Por qué esto hay que resolverlo? No, no, no. Yo no pienso volver acá. Eres a la primera que le va a pasar algo. ¿Pero por qué se tiene conmigo? ¿Por qué está mi foto ahí? Porque tú fuiste la que abrió la puerta. ¿No? ¿Qué puerta? Ustedes compró la caja. No tiene nada que ver con esta caja. ¿No lo has entendido? La caja no es la culpable. La muñeca se aprovechó de esa situación para entrar, para venir de nuevo, para buscarnos. Pero hay que ver por qué quiso volver de nuevo. Necesitamos resolverlo porque es nuestra última oportunidad. Ok, chicos. Pero vamos a resolver esto fuera de aquí. Vamos. No, venimos mañana. Venimos mañana. Vamos, vamos, vamos. Deja de grabar. Deja de grabar. Vamos con los perros. Vamos con los perros. Dale. Muy, pero que muy interesante. Hay dos capítulos más que si veo que es muy apoyado lo veremos mañana. Nos ponemos al día y empezamos a hacer teorías. Deja un pedazo de like y te haremos más. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y nos vemos. Chao, chao. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.